Está con nosotros Ignacio de Mendigura esta semana, el dólar blue pasó los 600 pesos. Hay un montón de preguntas de economía que también tienen mucho que ver con lo que nos hace sufrir a todos los argentinos. Y está Cristian Ritondo conectado, él recién decía la política, burlando decía la política tiene que responder sobre esto. Cristian Ritondo fue ministro de seguridad, ahora también está candidateado por la lista de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Ritondo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hay una sensación... Sorprendente lo que decía Burlando de alguien que cuando se metió en política, la primer spot que hizo de campaña fue junto al asesino de cabezas. La verdad que hay que conceder lo que uno dice como discurso con lo que uno hace en la vida. Más allá del hecho puntual, planteo una cosa con la que me parece que hasta usted debe estar de acuerdo que es... No, yo estoy de acuerdo. Basta de título, basta de decir que nos reunimos, que armamos una mesa, que hacemos una comisión. ¿Cuándo? No sé por quién lo decís. No, en general, no, en general lo planteo. No, por eso, por eso. No, porque yo digo, yo hablo con los hechos. En la provincia de Buenos Aires, durante los cuatro años, bajé el 36% el homicidio en la provincia de Buenos Aires, bajamos el 90% el secuestro y eso fue fruto del trabajo de ponerse, de haber luchado contra las mafias, contra el narcotráfico. Y entonces digo, no todos somos lo mismo, algunos pusimos el pecho, algunos pusimos el cuerpo y durante cuatro años peleamos, después de muchos años en la provincia de Buenos Aires, cuando todos, las mafias era una cuestión de convivencia natural entre abogados, jueces, fiscales, la política y dividimos esa pelea. Y esa es la pelea que volver a dar para poner a la Argentina en orden. Entonces no se trata de discursos en estos momentos, lo que se trata es de ser responsable de lo que dice uno con lo que hace. Entonces, yo he presentado en el Congreso de la Nación, y esto es verificable, ustedes tienen una computadora ahí, baja de imputabilidad. He presentado la modificación del código penal. Y todo esto lo he hecho porque los cuatro niños fueron ministros, se necesitaban herramientas. Y la política, así como pone un juez, lo puede sacar. Entonces lo que digo es que hay que, como durante nuestra gestión en la provincia, hubo 54 fiscales y jueces, o que se fueron o fueron iniciados juicios políticos y fueron despedidos por juicios políticos, o que algunos fueron presos. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que poner el cuerpo para hacerlo. Y el domingo los argentinos tienen una oportunidad, si quieren poner a la Argentina en orden. Pero hay que votar legisladores también, porque después las leyes hay que votarlas. Irritando, hay un tema, ahora tenemos que ir a una pausa y podemos hablar de esto más largo. Queríamos presentar el tema, pero acá hay algo, yo quiero separar un poco lo del domingo, porque acá hay algo que va más allá del domingo, va más allá de los gobiernos, que hay un fracaso del Estado en el combate. Una cosa, ustedes dicen las mafias, pero otra cosa, acá estamos hablando de un chico de 14 años que entró 21 veces al sistema penal de alguna manera, que está completamente fuera de sí por la droga, que está con una banda que también están, que van y venden un celular para comprar Paco, que ni siquiera son conscientes de cómo matan a una nena de 11 años para robarle un celular para después ir y comprar Paco. Ahí ni siquiera hay mafia. Y en eso estamos todos completamente desamparados. Y el Estado no está funcionando en eso, no, no, nadie. Luciana, que el Estado está ausente, estamos de acuerdo. Ahora, que hay mafia, hay mafia. ¿Sabés por qué hay mafia? Porque son provenientes de una zona tomada, que se tomó después de diciembre del 19. ¿Sabés quiénes lo protegieron? Sectores políticos. Que ideológicamente, es difícil sentarte con alguien que cree que la pena no sirve. Es muy difícil, porque si no estamos hablando de dos idiomas diferentes. Cuando alguien cree que la pena no sirve, ni como prevención, ni como reedecuación, que el sistema penitenciario no sirve, es muy difícil en qué mesa te sentás. Entonces, acá lo que se necesita es una mayoría sensata que representa lo que los argentinos quieren, que es el orden, que es que la ley se cumpla, que es que protejamos a los ciudadanos, que es cuidar a las fuerzas de seguridad que cumplen con su orden y que las rompe las paga, el que las hace las paga. Entonces, sí hay una oportunidad, y no tiene que ver con las elecciones, tiene que ver, por una vez por todas, que los argentinos entendamos, que no pensamos parecido, en temas donde pensamos muy diferente. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que piensa el kirchnerismo en materia de seguridad. Absolutamente nada que ver. De hecho, el precandidato a presidente Sergio Massa acaba de dar un mensaje, vamos a repasarlo ahora, después de la pausa ya está Ignacio de Mendiguren acá con nosotros, porque también entre todo esto que hablamos, hoy el dólar cerró arriba de los 600 pesos, y eso también habla de la situación económica, de la pobreza, y de una pobreza que venimos arrastrando hace mucho tiempo, y que atraviesa todo este conflicto, porque pensar la vulnerabilidad social, la falta de recursos, la falta de laburo, la falta de una cultura del trabajo también, separado de la delincuencia, de la marginalidad, del delito, es casi no entender nada. Quédate ahí, ya volvemos.